Música Contigo siempre puedo volar, lo mas alto amor, muy alto amor Hasta el final, contigo puedo conquistar el mundo amor, ir mas allá del mismo sol Tu me das la dicha cuando te me acercas, eres primavera llena de color Yo contigo vuelo mas allá del cielo, pues le brotan alas a mi corazón Puede que contigo yo me vuelvo loco, que me desesperes poquito a poco Que si un día me dejes se me iría la vida y me moriría lejos de tu amor Tus ojos tienen algo que me vuelve loco amor Tan loco amor, como me ves Tu me das la dicha cuando te me acercas, eres primavera llena de color Yo contigo vuelo mas allá del cielo, pues le brotan alas a mi corazón Entiende que tu boca a mi me tiene loco, que me desesperes poquito a poco Que me das el cielo, que me das la vida, que me das el aire Para vivir de amor Para vivir de amor Para vivir de amor